También yo como Diego, también de Santos Alvis, somos también amigos de hace mucho, mucho tiempo. Con Sax, de hecho, él produjo por ahí un par de discos de mi banda, que se llama Pamalanga. Bueno, para estar con mis compañeros. Y pues la verdad ha sido muy bonito, ha sido toda una cuestión de miles de emociones encontradas. Porque algunas de estas canciones, yo las conocí en otros contextos, en otras cosas, y participar. Ahora, con todo este amor que llega de muchos lados, y cómo se va sumando cada canción. O sea, cada canción, o sea, lo que he visto un poco en este proyecto es como, pues, está su creación, estas dos canciones. Pero de repente empieza a llegar así como un bombardeo de amor. Y se van las canciones haciendo más, este... No sé, como... No sé, o sea, pero, 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 pero... Cada canción es como una bomba de amor y de... Más cariño. Sí, 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 o sea, por todo el cariño y respeto de miles de personas que apoyaron en Sax, bueno, perdón, que están apoyando este proyecto, se suman con su corazón. Y la verdad es impresionante también ver a sus hijos, cómo están tocando, este, y cómo se lo están tomando de una manera súper seria. Y, pues, no sé si fueron al show pasado, pero... O sea, ahí vuelven ustedes, digamos. Y, bueno, ahora los van a escuchar en este. Más para arriba. Entonces, también es muy lindo ver cómo... Pues los hijos del carnal se están poniendo las pilas de esa manera. y de Jessy cómo se están poniendo también las pilas de que esto no se quede así, de que vaya creciendo y vaya creciendo. Entonces, para mí lo que me queda de este proyecto es una cuestión de mucho amor y de tanta gente bombardeando con creatividad y amor, básicamente.